Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traigo información de este juego gratuito que estará disponible durante unos días, prácticamente dos semanas. De hecho, este juego empezó esa prueba gratuita desde el día de ayer, miércoles 30 de marzo y finaliza hasta el día 13 de abril de este 2022. Muchos también me han pasado el reporte que en la Store de Xbox no encuentran el juego para poderlo descargar. Yo aquí les voy a mostrar cómo, les voy a poner un ejemplo de cómo encontrar el juego, que lo puedan descargar y lo puedan disfrutar a partir de ya, a partir de este momento que están viendo el video. Si es que todavía no lo han descargado o no han conseguido dar con esa versión. Bueno, este juego ya saben ustedes es el Call of Duty Vanguard, un juego que es relativamente nuevo. Y pues ahorita en estos momentos tenemos dos semanas para poder descargarlo y disfrutarlo completamente gratis. Debo aclarar que estos días o estas dos semanas de prueba gratis de este juego que es Call of Duty Vanguard, solamente es el multijugador. La campaña de este juego no se va a poder jugar durante estos días. Así es que si ustedes quieren descargar el juego por la campaña, pues no lo descarguen porque no les va a permitir jugarlo. Solamente está habilitado la versión o los modos multijugador para que se pueda disfrutar completamente gratis. Como les digo, desde el día de ayer, miércoles 30 de marzo y va a estar disponible hasta el 13 de abril de este 2022. Y bueno, pues para empezar, pues vamos a ir ya de lleno cómo hacerle y cómo descargar este juego. Nos vamos a ir a la Store de Xbox, nos vamos a ir a buscar. Yo estuve batallando un poco, muchos me estuvieron preguntando por las diferentes redes sociales. También me estuvieron preguntando en algunos comentarios de videos que tenemos en YouTube. Nos estuvieron preguntando qué y cómo accedían a esa prueba porque no la encontraban. Entonces, pues me metí a buscarlo. Yo no lo pienso descargar porque no lo voy a jugar. Pero, pues aquí está para que ustedes puedan aprovechar estos días y que lo puedan descargar. Puedan disfrutar de ese modo multijugador. Miren, aquí hay varias versiones. Si se fijan, nosotros vamos a entrar a una. Está la de lote multigeneración. La edición definitiva y lo que es el juego base, por así decirle. Todos tienen un descuento por si les interesa y quieren aprovecharlo. Pero bueno, de lleno ya a cómo ir a esa versión de prueba. Nos vamos a ir a la versión base que es esta. La que está con 40% de descuento y que ahorita lo conseguimos en 840 pesos mexicanos este juego. Vamos a entrar aquí. Aquí pues nos dice que lo tenemos que comprar. Y si le damos en elegir edición, mostrar todas las versiones. Pues nos aparecen las mismas versiones que ya hemos visto. Y si entramos a cualquiera de ellas, pues nos va a aparecer con precio también sin opción a descargarlo. Aquí pues nos dice que tiene 5 días, dura el descuento. Así es que si lo quieren aprovechar, bueno, 5 días para aprovechar este descuento si queremos comprarlo. Y si no, pues bueno, el multijugador va a estar gratis durante dos semanas prácticamente. Entonces, para descargar esa versión, lo que vamos a hacer es ir hacia la parte de abajo. Y aquí donde dice en este paquete, pues hay para elegir diferentes ediciones. Pero la primera, aquí dice Call of Duty Vanguard. Las demás, pues viene paquete contenido 1, contenido 2, el 3 y el 4 y hasta el 5. Bueno, pues nos vamos a ir nosotros a seleccionar la primera que nos sale, que es esta. Entramos aquí y aquí ya nos da la opción de descargar pues la versión de prueba para jugar el multijugador. De hecho, en la parte de arriba nos dice Call of Duty Vanguard, Activision, bueno, es el publisher, es Activision, es un juego de shooters. Y abajo dice, juega acceso gratuito por tiempo limitado hasta el 13 de abril. Aquí está, dice, Vanguard incluye la vibrante campaña de un solo jugador, el acceso. Bueno, eso es para el juego, va a ser el juego completo si tú lo compras, ¿no? Lo de la campaña. Pero arriba, como dice, gratuito por tiempo limitado y solamente es el modo multijugador. Aquí me da la opción para descargar la versión de Series X según en la consola que yo le estoy buscando. Aquí me dice basado en este dispositivo. Aquí dice elegir edición, no se vende por separado y aquí prueba gratuita, descargar ahora. Así es como podemos hacernos de lo que es Call of Duty Vanguard, la versión gratuita que estará disponible durante dos semanas. Quiero aclarar esta parte para los más nuevos y que van llegando a este mundo de las consolas y de los videojuegos. Esta versión gratuita o prueba gratuita o estos días gratis solo estarán precisamente esos días. Una vez que finalice o después del día 13 de abril del 2022, a este juego ya no lo van a poder jugar ni siquiera el modo multijugador a menos de que compren el juego. Eso para aclarar porque muchas veces hay confusión, no para los que son ya viejos o tienen experiencia en este tipo de promociones, en estos juegos que ofrecen días gratuitos. Mucha gente se confunde y cree que el juego les va a quedar a ustedes para siempre y no es así. Hay que aprovechar si quieren disfrutar de la versión de los modos multijugador hasta el día 13 de abril. Como les digo, el modo campaña según lo que yo investigué y en la web oficial de Call of Duty, maneja que solamente el modo multijugador es el que se va a poder jugar. El modo campaña queda descartado en estas dos semanas de prueba gratuita. Los únicos que pueden jugar la campaña es comprando el juego, pero es una muy buena opción para ir conociendo el juego o tener la oportunidad, darle una chance a este juego para aquellos que no tenían el juego comprado. Pueden probar cuando menos el modo multijugador para ver qué les parece y si los convence, pues comprarse el juego completo con los diferentes descuentos que ya tiene el juego. Bueno, pues aquí está. Esta es la forma de descargar el juego, de conseguir esta versión gratuita. Aquí le damos en prueba gratuita, descargamos y a jugar ese modo multijugador. Yo la verdad no lo voy a descargar. Uno, porque no tengo tiempo de estar jugando. Número dos, no me llama tanto la atención jugar el multijugador y si lo jugara o si lo descargara sería para jugarlo en los directos con los suscriptores del canal para pasar un rato ahí. Pero ahorita pues no hay directos, igual precisamente por falta de tiempo, entonces no lo pienso descargar. No sé cuánto pesa tampoco. Si alguien sabe cuánto pesa y lo deja en los comentarios, se le va a agradecer bastante para aquellos que lo quieren descargar. Que si revisan los comentarios, que sepan cuánto es lo que necesitan descargar para poder empezar a jugar a ese juego multijugador. Bueno, pues esta es la paga noticia. Este es el juego Call of Duty Vanguard que está gratis durante todas dos semanas prácticamente. Hay que disfrutarlo si lo van a descargar y lo van a jugar. Por lo pronto es todo. Nos vemos. Gracias y hasta luego.